El amor propio es la clave para lograr cualquier cosa que te propongas en la vida. Cuando te amas y te valoras, te conviertes en tu mejor amigo o amiga y tu mejor aliado. Eso te permite tener una actitud positiva y enfocada para conseguir tus metas personales y profesionales. Cuando te amas a ti, te pones como prioridad y ya no vives para los demás ni buscas su validación porque ya sabes validarte tú y sabes valorarte tú. Sigues tus propios objetivos, ya no los de la sociedad o tu familia ni los de alguien más. Haces tu vida según tus propios tiempos, objetivos y estándares. Vives tu vida como te da la gana, haciendo lo que te gusta, rodeado de quien tú quieres y filtrando a quien no quieres cerca. Y ojo, todo esto muchas veces suena egoísta y entonces la gente confunde el amor propio con egoísmo o con egocentrismo o con narcisismo. Pero no es así. Las personas que actúan desde el ego buscan satisfacer sus necesidades sin importarle a los demás. Por eso manipulan, hieren y lastiman. Esas personas restan, joden, destruyen y envidian porque no son amor. No tienen amor por dentro. Entonces no pueden darlo. En cambio las personas que actuamos desde el amor porque tenemos amor propio, somos personas que sumamos, embellecemos, aportamos, construimos, empatizamos y mejoramos. El amor propio es saber cultivar la relación que tienes contigo desde lo saludable. Es aprender a tener esa relación de amor, amistad, apoyo, motivación, inspiración, honestidad y todo lo que tienes con un amigo o una pareja, pero aplicándolo a ti. Eres tú contigo. Eres tú para ti, sabiendo darte lo que necesitas sin joder a nadie. El problema es que nadie nos enseña cómo hacer esto. Nadie nos dijo nunca en la escuela o en la iglesia o en nuestra casa cómo practicar el amor propio. Incluso en las redes sociales se habla mucho del tema, pero nadie dice cómo hacerlo. Entonces la mayoría de las personas actúan desde la ignorancia y por lo tanto desde el ego, lastimándose y lastimando todo a su paso. Si quieres trascender y vencer a ese enemigo interno que tienes dentro de ti, que es el ego, para mejorar tu relación contigo y darte todo lo que necesitas sin depender de alguien más y para no permitir que otras personas que no saben amar te lastimen o permanezcan en tu vida, únete a mi taller en este momento y date a ti el mejor regalo que puedes darte. Si me permites ser tu mentor, te voy a enseñar cómo empezar a cultivar tu amor propio de forma práctica, simple, pero muy poderosa en cada una de las áreas de tu vida. Vas a descubrir cómo amarte a ti y eso se va a ver reflejado en todas tus relaciones, de trabajo, de familia, de amigos, de pareja y en tu vida en general. Amarte a ti te va a ayudar a conseguir todo lo que quieras en la vida. Atrévete a dar un paso que te haga bien. Constrúyete y construye una mejor relación contigo y una mejor vida. Si quieres una vida más feliz y plena, necesitas amarte y confiar más en ti. Así que no te pierdas esta oportunidad única de aprender a amarte y de llevarte mejor contigo, de cuidarte y de transformar todo tu mundo. Únete antes de que los lugares se terminen o el precio aumente. Descubre cómo cuidar esa relación tan importante para ti, la tuya contigo.